Por fin llegó el día. Arrancan oficialmente las eliminatorias al Mundial de Norteamérica 2026, un torneo que contará por primera vez con 48 participantes. Este aumento de cupos permitirá más plazas de clasificación y con ello aumenta la posibilidad de tener selecciones debutantes. En todas las ediciones mundialistas hubo al menos una de ellas y difícilmente 2026 será la excepción. Es por eso que hoy repasaremos una lista de las cuales, a mi gusto, son las que más chances tienen de jugar su primer Mundial. El parámetro en el que me voy a basar es en su actualidad, pero también tendré en cuenta algunos factores históricos. Sin más que decir, comencemos con esta lista. Liderados por Kvalaskelia, revelación de la última temporada en Europa, los del Cáucaso vienen creciendo poco a poco, ganando su grupo en la última Liga de Naciones, además de lograr un buen arranque en el camino hacia la Eurocopa. El rendimiento en estas últimas eliminatorias será la clave para saber cómo llegarán de cara al próximo reto de cara al Mundial, que comenzará recién en 2025 para la UEFA. Así que habrá tiempo suficiente para practicar y tratar de llegar de la mejor manera a la gran prueba. Es bien recordada la campaña de la selección siria en el camino a Rusia 2018, cuando estuvieron a nada de entrar a la repesca interna. Aunque eso sí, los últimos años fueron muy complicados, no pasando fase de grupo en la Copa Asiática y con un desastroso 2022 con pleno de derrotas. Esto claramente lo baja a varios puestos en la lista, pero de cara a lo que es este año, los sirios están decididos a cambiar el rumbo lo más pronto posible. Por eso, nombraron como entrenador a Héctor Cooper, un trotamundo del fútbol que ya sabe lo que es ir al Mundial tras lograrlo con Egipto en esa misma clasificatoria. Que ahora tendrá Siria en el grupo B de la segunda fase junto a la poderosa Japón, Corea del Norte, que a día de hoy no se sabe para empezar si jugará la eliminatoria. Y el ganador del cruce 5 de la primera fase, que puede ser Birmania o Macao. ¿Podrá Cooper levantar a este equipo y hacerlo regresar al nivel de hace unos años? Es algo que está por verse. Esta selección ya dejó de ser una sorpresa. Los últimos años fueron los mejores en la historia del fútbol en esta ex república yugoslava, participando de su primera Eurocopa y estando muy cerca de debutar en un Mundial en el camino a Qatar, donde fueron verdugos de nada menos que Italia, provocando que la Azzurra se pierda su segunda Copa consecutiva, aunque luego serían eliminados en la última instancia ante Portugal. Aunque también hay que decir que luego de eso, su nivel bajó un poco, con un irregular desempeño en la Liga de Naciones y un arranque complicado en el camino al Euro 2024. Algunos pilares de su época dorada todavía continúan, ahora será cuestión de recuperar ese nivel que la hizo brillar. Con jugadores en ligas importantes de Europa, tienen material como para justificarlo. Poco se habla del avance futbolístico de Oman en los últimos años. Esta selección parece a simple vista como intrascendente, pero vienen haciendo un muy buen trabajo. Los Omaníes quedaron entre los 16 mejores de la última Copa asiática y camino a Qatar estuvieron a punto de eliminar a Australia. Sí, es Australia. Peleando hasta el final un lugar por la plaza de Repesca. Finalmente quedaron apenas a un solo punto, y ahora, para Norteamérica, irán en busca de revancha. Y hay que decir que el sorteo le fue bastante accesible a Oman. Kirguistán será quien le dé más pelea, pero después tienen a Malasia y el ganador del cruce 7 de la primera fase, que saldrá de China, Taipei o Timor Oriental. Uno espera que Oman no tenga problemas en avanzar, y sería a partir de la próxima instancia que arrancará la prueba de fuego. Veremos cómo les irá esta vez. Los finlandeses son, junto con las Islas Feroe, las únicas selecciones nórdicas con membresía FIFA que todavía no clasificaron al Mundial. Y da la impresión que los búhos reales serán los siguientes. Sus últimos años fueron los mejores de su historia, clasificando a su primer torneo oficial, la Eurocopa 2020, y mostrando también un gran nivel en la Liga de Naciones. Con jugadores de la talla de Pukki, Poshampalo, Hradeki, entre otros, el objetivo ahora será darle el último gran paso, y tratar de decir presente en un Mundial. Algo que si tenemos en cuenta lo hecho por Islandia en 2018 con mucho menos recursos a disposición, no suena para nada descabellado. Vamos ahora con un equipo que ya tiene su respectivo video en el canal. Burkina Faso, una selección de muy buen nivel en las últimas décadas, pero que lamentablemente suele siempre pincharse en las instancias decisivas. Y en la mayoría de veces por culpa de Argelia, como cuando quedó a las puertas de Brasil 2014, separado solamente de la regla del gol de visitante que clasificó a los zorros del desierto. Ahora, los burkineses contarán con algo a su favor, y es que el nuevo formato de eliminatorias de la CAF le permite la clasificación automática al primero de cada grupo. A diferencia de antes, que debían jugar una última ronda de playoff contra otro ganador de zona. Es ahora el segundo del grupo, en cambio, quien deberá jugar un playoff interno cuyo ganador a su vez deberá jugar la repesca intercontinental. Burkina Faso fue ubicada junto con Egipto, Guinea-Bissau, Sierra Leona, Etiopía y Shibuti. De no ocurrir ninguna sorpresa, en la previa todo parece ser una lucha mano a mano con los egipcios. ¿Será esta la ocasión que los burkineses logren por fin debutar en un Mundial? Es algo que vienen mereciendo hace ya rato. No existe selección más salada en la AFC que los susbecos. Son numerosas las ocasiones que se quedaron a las puertas de decir presente en un Mundial. Pero por algún mínimo detalle, como un punto de diferencia, un gol menos que su rival, o hasta incluso cayendo en su repesca interna, lo cierto es que nunca se les terminó dando. Para estas eliminatorias arrancan como siempre desde la segunda fase. Allí deberán quedar entre los dos mejores de su grupo para avanzar a la siguiente instancia. El sorteo los ubicó junto con una potencia continental como Irán, su vecino de Turkmenistán, y el ganador de un cruce de primera fase, que saldría de Hong Kong y Bhutan. Con excepción de los persas, los otros dos rivales no deberían ser problema para Uzbekistán en esta ronda, donde necesitarán avanzar para luego llegar a instancias decisivas. De hacerlo, se encontrarán con la oportunidad de conseguir revancha, la cual esperemos que esta vez no dejen escapar. El caso de Mali resulta increíble. Esta selección posee un nivel muy destacado en Mundiales Juveniles, obteniendo un subcampeonato en la categoría sub-17 y dos bronces en la sub-20. Sin embargo, y al igual que como sucede también en otras selecciones africanas, a la hora de dar el salto en mayores, ese nivel baja de forma considerable. Aunque a diferencia de las otras, en el caso de los malienses, hasta la fecha no se clasificaron nunca en Mundial de Mayores. Y lo peor es que en varias ocasiones estuvieron muy pero muy cerca. Por ejemplo, en el camino a Qatar, quedaron fuera en la última instancia ante Túnez por haberse metido nada menos que un gol en contra. La llegada de Mali a la máxima cita todavía se hace esperar, y es de suponerse que con el aumento de plazas ya no tengan esos inconvenientes otra vez. En su grupo fueron emparejados con los equipos de Ghana, Madagascar, República Centroafricana, Comoras y Chad. Todo parece indicar que los ganeses son los rivales que en la previa amenazan con disputarles el primer lugar en búsqueda de la clasificación. Así que la posibilidad de clasificar directamente está sobre la mesa. Si no, con el segundo lugar, deberán volver a jugarse la suerte en los temidos playoff, algo que de seguro querrán evitar. Por supuesto que en esta lista tenía que estar Guatemala. De las selecciones de CONCACAF que nunca han ido al Mundial, los chapines son quienes tienen más esa deuda pendiente. La ocasión en donde más cerca estuvieron fue en la ya lejana eliminatoria Alemania 2006. Luego de allí, dijeron presente en varios hexagonales y fases finales pero sin éxito alguno. Pero en esta ocasión hay un agregado importantísimo que inevitablemente aumenta sus chances, y es el hecho que los tres gigantes de Norteamérica ya están clasificados como anfitriones. Esto representa una chance inmejorable, no solo para Guatemala, sino también para el resto de selecciones de Centroamérica y el Caribe, y aumenta así la chance de varios posibles debuts. No quedan dudas que para los chapines es ahora o nunca, ya que de no clasificar aquí tampoco, desperdiciarían una chance inmejorable que difícilmente se vuelva a repetir. Y cerramos, como no podía ser de otra manera, que con la querida Vino Tinto. Cada vez que arranca una nueva eliminatoria se habla sobre si será por fin su gran chance. Y es que no es para menos. Venezuela es la única selección de CONMEBOL que jamás se pudo clasificar a un Mundial. De lograrse alguna vez, sería una hazaña histórica. Ahora bien, más allá de todo tipo de expectativas, la realidad es que ahora mismo la selección venezolana está pasando por un proceso complicado. Tras la inesperada salida de Pekerman, quien iba a ser el encargado de liderar el proyecto al primer Mundial, todo se llenó de dudas. Y ahora, nos encontramos en una incógnita. Eso sí, más allá de todo tipo de situación que esté pasando el seleccionado, no se puede negar que están ante la que es, por el momento, la mejor chance de su historia. Con una eliminatoria sudamericana que otorga seis cupos directos al Mundial y el séptimo accede a la repesca, las chances para todos aumentan de forma inevitable. Al verse de esa forma, sería una verdadera lástima si Venezuela queda fuera, teniendo en cuenta que ya supo quedar sexta en el camino a Brasil 2014, la mejor eliminatoria de su historia hasta el momento. La vinotinto viene de ser última, tanto para Rusia como para Catar, y con este nuevo formato, aumentan las expectativas y se reducen las excusas. El momento de Venezuela es ahora o nunca. Y bien amigos, esto ha sido todo. ¿Cuál de estas elecciones creen que podrá decir presente en el Mundial? ¿Tienen alguna otra que no mencione como posible candidata? Si este video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les salvo futboqueando y hasta la próxima.